Gabón Danuri, Maguas Ernesto Valverde en el prensa de Rucogás. Vamos con la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Solo editamos el micrófono. ¿Qué tal? Ernesto, buenas noches. Alvaro Hernández, Radio Nacional de España. Que es estado de felicidad en el equipo, ¿no? Todo el mundo participa, todo el mundo pide la pelota, tienes a los delanteros enchufados, en fin. Lo mismo que es difícil sacar a un equipo de un estado de depresión, también es difícil que un equipo que está enrasado como este se salga del carril, ¿no? Bueno, muchas veces depende de los partidos, depende de nuestra situación, pero está claro que cuando vas jugando y vas consiguiendo resultados y vas viendo que el trabajo que haces, pues tiene un reflejo en los resultados. Al final eso te da confianza y ese punto de confianza siempre te está retroalimentando continuamente. Aparte, nosotros somos un equipo combativo y hoy estábamos muy predeterminados para empezar bien este tramo de la temporada que empieza ahora, que nos llevará hasta este mes y medio, hasta noviembre, antes del parón. Y sabemos que este partido en ese sentido era importante y hemos salido ahí, bueno, pues como todos, todos son importantes, pero con esas ganas de intentar aprovechar la situación. Ellos nos han hecho, nos han sorprendido al principio, han hecho algún ataque fuerte, nos han sorprendido, pero luego después nos hemos ido haciendo poco a poco con el control del juego y ahí han venido un poco las ocasiones y luego, pues bueno, sobre todo ese primer gol que nos ha tranquilizado un poco en poder continuar. Ernesto, José Manuel Mongeo, Onda Vasca, se orina por la victoria, además gestionando muy bien todo el partido del equipo, ¿no?, salvo lo que decías tú esos primeros minutos, que con 2-0 el equipo entero, con 3-0, que en ningún momento se le ha visto dudar en cosas concretas. Bueno, quizá es verdad que, sobre todo, no hemos bajado el pistón en el partido, quizá un momento con el 2-0 en el primer tiempo, el final salíamos bien desde atrás y teníamos llegada y ahí el ritmo se nos ha parado un poco, más de lo que a nosotros nos hubiese gustado, pero luego en el segundo tiempo hemos salido fuertes otra vez y si nosotros estamos ahí fuertes y apretamos alto, sabemos que nos pueden llegar las oportunidades como así ha sido, ¿no? Hemos hecho cuatro goles, nos han anulado un gol, y para nosotros siempre nos interesa mantener siempre vivo el partido, esa sensación de que nosotros podemos marcar y, desde luego, conceder poco. Buenas noches, Ernesto Antonio Martínez, de Diario Marca. Permítame que le hable del rival de la Unión Deportiva de Almería. Hablaba usted en la previa del partido de la importancia de la pérdida de Omar Sadik, pero que tenía buenas miembros también en la Unión Deportiva de Almería. No sé si se esperaba a un rival esta noche tan flojo como ha demostrado. Yo siempre veo los partidos en función de mi equipo. Entonces, cuando mi equipo está bien o cuando un equipo está bien siempre parece que el rival es que es flojo. Yo no creo que la Almería sea un rival flojo porque ya le he visto jugar con el Real Madrid, le he visto jugar con el Sevilla, he visto jugar con el Elche, los últimos partidos, el otro día con el Mallorca, es el equipo que intentó en ese partido llevar el control del juego. Lo que pasa es que nosotros hemos estado bien y les hemos dejado poco margen. Pero ellos tienen buenos jugadores. En la Ramazani, que es un peligro continuo, aquí, en fin, ellos tienen buenos jugadores, lo que pasa es que nosotros hemos estado bien. Entonces, no veo el demérito del rival, veo más el mérito nuestro porque eso nos alimenta a nosotros de cara a haber superado esta prueba y sabiendo que en poco tiempo tendremos más pruebas fuertes. Ernesto Raúl Jiménez, Radio Popular. Hemos hablado mucho de la falta de pegada de este equipo en los últimos años y lo cierto es que ahora parece que has dado con la tecla, que has encontrado la solución, 16 tantos en siete jornadas. No, la solución. No, joder, son los jugadores los que meten los goles. Al final se trata de generar, vamos, si nosotros generamos ocasiones, un equipo que genera ocasiones en primera división, con los jugadores que hay en primera, es normal que hagan goles. Lo que pasa es que es difícil generar ocasiones y eso es lo que tienes que intentar. El día del Mallorca generamos mucho, pero convertimos poco. Pero lo normal es convertir en alguna de esas jugadas. Entonces, a eso nos dedicamos, a intentar poder generar, porque además tenemos no solo, no se concentra el gol, yo creo, en este equipo en pocos jugadores, sino que tenemos unos cuantos jugadores que pueden sumar goles y eso nos va bien. Entonces, tenemos que continuar. Entonces, en ese sentido, estaba tranquilo cuando no habíamos marcado en dos partidos en casa, como el Día del Español o el Día del Mallorca, pero ahora estamos bien, pero sobre todo porque generamos y eso es una garantía para nosotros. Hola, Ernesto. Alberto Negro, de Radio Ustad y Buenas noches. Los titulares se lo están poniendo complicadísimo a los suplentes, porque el nivel de rendimiento prácticamente de los once es altísimo. Bueno, lo cierto es que tenemos un equipo largo, tenemos bastantes jugadores y además cuando los cambios que vamos introduciendo también nos van dando resultado, entonces es una garantía. Y el hecho de que, bueno, hoy hayamos ganado, el día anterior también fue un partido intenso, el hecho de que haya jugadores que estén en un buen momento de forma no significa que en un momento determinado no pueda haber un cambio en cualquier situación. De hecho, no estaba Vivian, que estaba jugando muy bien, no estaba Besga, que empezó muy bien la temporada, en fin, y luego otros jugadores que van entrando y como Ander o como Zárraga, en fin, yo creo que estamos bien, estamos con confianza, pero ahora empieza un calendario complicado, duro y tenemos ganas de afrontarlo. Hola Ernesto, Alberto Santa Cruz de Radiomarca. Ya sé que queda muchísima temporada y que hay muchos altos y muchos bajos. 31 partidos. La temporada. Pero yo te quiero preguntar, con el nivel este que tiene el equipo, si lo consigues mantener, si conseguís mantener este nivel, ¿crees que estaría en disposición el atletic en este nivel pelear, por ejemplo, una tercera plaza en la que duerme hoy? No podemos hablar de suposiciones, de situaciones que no conocemos. Vamos a ver, ahora estamos bien, estamos bien colocados en la clasificación, venimos de ganar y estamos todos optimistas, y suele pasar que cuando ganas te sales por arriba y cuando pierdes te sales por abajo y al final ligeramente vas a estar en tu sitio. Entonces lo que queremos es estar en nuestro sitio y seguir haciendo las cosas bien, a ver cómo estamos al final, pero como tú has dicho al principio, que tienes toda la razón, queda mucha temporada. Buenas noches, Ernesto, el equipo está atacando muy bien, son muchos goles los que se están marcando, mucha efectividad también, pero también hay que destacar la defensa, son solo cuatro goles los que ha encajado el equipo en siete jornadas. Sí, hemos encajado poco, hoy ellos han tenido dos o tres opciones buenas para poder marcar, una ya ha estado muy bien, y nuestra defensa en ese sentido es una defensa de garantías. Es verdad que a veces nos tenemos que proteger un poco, sobre todo para no conceder contras si estamos un poco volcados, pero bueno, en ese sentido estamos contentos porque en el fondo es lo que queremos todos los entrenadores generar y que no te generen. En el fondo esa es la cuestión de todo este asunto. En esa foto de la que hablábamos antes, de la falta de 31 jornadas de liga, ¿qué te deja más satisfecho, los 16 puntos o el nivel de juego? Lo que está claro es que los puntos son una consecuencia del nivel de juego. O sea, al final, lo que se tiene que concentrar un equipo siempre es en hacer lo que él cree o el equipo cree que tiene que hacer. Y si tú consigues el juego, el juego en ataque y el juego en defensa, el que tú propongas y lo haces bien, la consecuencia será los puntos. Entonces, los puntos lo obvio como la consecuencia del otro. Y esperamos seguir manteniendo este nivel para poder sumar más puntos. Ernesto, imagino que alguna cuentilla se habría hecho de las siete primeras jornadas. ¿Tú el cuento? No. Garantizo que no. ¿No? No. Cuenta, en el sentido de... Vamos a ver si conseguimos estos puntos. ¿No? No. La verdad es que no, porque la experiencia me dice que puedes hacer muchas cuentas, pero sí es lo mismo. Si el primer partido empata, sí ya se te descuadra todo. En fin. O sea, o pierdes. No, no hemos hecho ninguna cuenta. Sabiendo que tenemos, hemos tenido más partidos en casa que fuera, de una manera clara. Sabemos que este tramo, ese tramo, pues bueno, era el comiso. Nos interesaba sentarnos en nuestro juego, sobre todo, encontrarnos bien. Y ahora, pues bueno, ha habido otro tramo, también complicado. Y vamos a ver cómo llegamos a noviembre. Buenas, Javier Ortiz de la Cicano del Correo. Ha hablado, Ernesto, de las muchas ocasiones generadas hasta este momento durante la temporada, de que se reparten los goles, de que el equipo encaja a pocos goles. ¿Qué es lo que más satisfecho le deja de este primer tramo de la temporada? Bueno, sobre todo que tenemos ese punto de confianza que nos atrevemos a hacer cosas, que el ambiente de San Mames es extraordinario, que, y que, bueno, y obviamente cuando consigues ir sumando y luego encima estando jugar bien siempre tenemos la satisfacción de una confianza que, bueno, lo que he dicho antes te vas retroalimentando, pero lo cual no significa nada porque son solo siete jornadas y la semana que viene tenemos otra pelea con otro equipo, con otras circunstancias y esto es largo y hay que continuar y entonces queremos mantener esta línea pero sabemos que es difícil porque los equipos son buenos. ¿El cambio de Yeray y Ernesto era por la amarilla, por dosificar, molestias? Sí, bueno, tenía una amarilla, también había tenido una pequeña molestia y decidió cambiarle. Además, Paredes es un jugador que nos ha aportado también mucha fortaleza ahí y pensaba que era un buen cambio. Ernesto, lo que sí se observa es una evolución en todo el equipo pero hay jugadores concretos, hoy ha vuelto a hacer un partidazo con un gol enorme, ha participado en casi todas las jugadas de ataque y luego Ander Herrera cuando sale qué fácil ve el fútbol y cómo le fluye la pelota. Esos son argumentos buenos para pensar que lo que decías antes que el equipo es largo, la plantilla es larga y que se puede pensar en pasar la prueba del algodón de lo que viene ahora en el calendario. Bueno, sí, ambos han jugado bien hoy antes del principio, es un jugador que ahí entre líneas nos aporta mucho y además tiene llegada. Ander porque se maneja bien en el centro del campo y además nos da ese punto de tranquilidad y luego no nos puede lanzar bien a los delanteros pero eso, viene la liga, viene la prueba del algodón, vienen los partidos fuertes, estamos con ganas de jugarlos desde luego y bueno, y queremos continuar. En relación a Sancet quería preguntarte porque hay gente que ya ve que puede ser el tercero o cuarto, depende de cuántos vayan del atleta en la lista de Luis Enrique al Mundial. A mí me lo preguntes, es una pregunta para Luis Enrique pero bueno, en cualquier caso lo que está claro es que Ollán está haciendo una buena temporada pero bueno, no sé lo que ocurrirá en la selección. Yo tengo bastantes problemas aquí como va a preocuparme del otro. yo quería Ernesto insistir un poquito en Ollán ¿por qué no acaba los partidos? Ya sé que por decisión tuya porque decides cambiarlo ¿no le ves en esa condición física de jugar 90 minutos o quieres meterle a Ander en la dinámica del equipo? No sé, ¿qué te ha llevado a decidir el cambio? Pues yo creo que es un jugador que tiene que tiene muchísimas cosas buenas que nos aporta muchísimas cosas buenas desde el punto de vista físico todavía puede mejorar y está en una posición nueva para él con respecto al año anterior y se tiene que adaptar a ella. Entonces, nada, he cambiado los tres jugadores del centro del campo porque Moniain también estaba con algún calambre porque Dani me ha pedido el cambio lo obligamos mucho al contrario pero es que también nos obligamos mucho nosotros. Nosotros tenemos un gran desgaste ahí en el centro y bueno, no sé, ¿qué puedo decir? Que le he cambiado pues nada más. Vale, más cargasco. Venga. Venga.